La nueva inversión que quisiéramos hacer es en tecnología de punta para poder tener un sistema de seguridad que disminuya esta pequeña corrupción que se va dando a la hora de la entrada, a la hora de la salida de los familiares y tal, que son como estos pequeños cobros que por supuesto estamos vigilando, pero un sistema, una tecnología moderna haría que esto simplemente no suceda. Así es que en este momento le vamos a poner más atención a ese asunto y por supuesto en una política que decimos menos reclusos, más política de reinserción. Eso es lo que nos parece más importante, tener políticas de reinserción muy importantes de respeto. Nuestra idea es que todos los reclusos tienen un derecho al porvenir, no importa y eso nos toca a nosotros, ese derecho al porvenir y que sientan ese derecho al porvenir. Entonces con programas como estos vamos a ser una comunidad que viva más en paz, que viva más pensando en el siguiente día como un día de capacitación, donde puede generar ingresos más que simplemente el día a día en reclusión. Entonces ese es nuestro tema porque el otro no está totalmente en nuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!